Despacio, dense un quemón, esto nada más se ve aquí en el Príncipe del Barrio, esos señores que nomás les falta bigote, aquí se ven en el Príncipe del Barrio. Mira, habla mucho, habla mucho y le doy miedo, le doy miedo. ¿Miedo a qué? Me tienes miedo. Oye, pues soy un hombre comprometido. Ah, estás comprometido. Claro. ¿Con quién? No puedo pecar, mira, no puedo ni tocar. Yo por eso tengo las manos atrás. Mándale un saludo a todos, un feliz año, un año nuevo, todas las palabras bonitas que le quieres dar a los fans, hombre, que te dedicaron cosas a ti y a tu programa. Que pasen un muy feliz año nuevo. No, no produzcas. Que esté lleno de muchas bendiciones para ustedes, para su familia. Mucha salud, porque con salud ya tenemos todo para salir adelante, para trabajar. Gracias por haberme invitado en este año al Príncipe del Barrio, una experiencia increíble en el Panteón. Me sacó unos cuantos sustitos, Cristian. Pero bueno, que sigas con muchos éxitos en el Príncipe del Barrio, que siga creciendo.